¿Qué es el operativo de los supermercados de la ciudad? Nosotros normalmente hemos procedido a retirar estos productos porque, por ejemplo, estos se han vencido en octubre de 2015, está la fecha que ellos han prescrito, y sin embargo se ha estado exhibiendo en las áreas de comercialización. Entonces, esto demuestra que no hay un control efectivo de parte del personal que ellos están laburando. Entonces, nosotros hemos procedido a retirar este tipo de productos y queremos invocar que ellos tienen que hacer una labor más minuciosa, porque ¿qué es lo que sucede con productos que están así, digamos que se dañan los envases? Normalmente estas conservas tienen una cubierta interna y al chancarse, esa cubierta se rompe y entra en contacto el alimento con el metal. Y el alimento tiene ácidos, enzimas, entonces empiezan a disolver al metal y finalmente, si uno lo ingiere, estos metales están ingresando a nuestro cuerpo y van acumulándose para generarnos un problema de salud posteriormente. Y en la tarde se han hecho los operativos a nivel de las pollerías, entre las faltas principales que hemos encontrado, aparte son obviamente el uso de materiales un poco deteriorados, tablas de picar, utensilios, pero lo más preocupante que hemos podido encontrar son los aceites, ya están totalmente, como se puede apreciar, totalmente quemados, son supersaturados y como tal ya este es un riesgo. Cuando ustedes detectan que se atenta contra la salud de los consumidores, ¿cómo accionan al respecto? Bueno, una medida es obviamente la incautación y la otra medida es la multa correspondiente que se le pone. Y nosotros aprovechamos para hacer un llamado a todos los, en este caso, que se dedican a este tipo de actividades, salchipapas, pollerías y que utilizan el aceite, que evalúen, digamos, el grado de descomposición, porque el aceite al ser sometido una tras otra, tras otra, a temperaturas altas, se descompone y forman sustancias tóxicas que son dañinos a la salud, entonces, ellos tienen que tener un sistema de evaluación, en estos momentos hay tiras que me pueden, o sea, son para evaluar, o sea, un test, ¿no? Hay equipos más sofisticados en la cual yo puedo medir el grado de descomposición del aceite y, 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 y. Gracias por ver el video.